Tiempo de música Calaba, tiempo de música El 13 de octubre, acuérdense para el 13 de octubre Estaremos dentro de este lugar adorando al Señor de una manera extrema Así que todos los que han sido bendecidos con adorarte en la mañana No ha sido fácil Porque sabe Dios Con Él estoy hablando Todas esas canciones que en 20 años han bendecido a Panamá Vamos a reunirnos en este lugar para derramarnos en adoración Como dice nuestro hermano Riqui Recuerda la fecha, sábado 13 de octubre, 17 de la noche Tienen que estar aquí para adorar a Dios Van a bozarse también con la música de mi esposa Dice Llegate a mi fin, divino Dios La pastora querina Sí, la pastora querina Y la iglesia al cual es de David Y todos los ministerios de los barrios Hermano Alexis Donaldson Pasó una noche poderosa No se lo pierda, aleluya Directamente desde Panamá Directamente desde Panamá Dice The us Us De nosotros Para nosotros Salen todo el tiempo Internacionales, internacionales Y nos hemos bendecido también con un tontero de afuera Pero Panamá tiene Panamá tiene para Dios le bendiga Tiempo de música Alaba Tiempo de música Tiempo de música Tiempo de música Gracias.